H. Décimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presente. Los suscritos diputados y diputadas Mayuli Latife Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, Fernando Levín Celaya Espinosa, Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidenta de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Jesús Alberto Cetina Tejero, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta honorable decimoquinta legislatura. Con fundamento en los artículos 68, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 36, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar al Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 35, numeral 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y los artículos 4, numeral 24 y fracción primera del artículo 28, del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, de acuerdo al siguiente exposición de motivos. El 20 de octubre de 2014, en la sede de Palacio del Partido Acción Nacional, se presentó la propuesta de creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí puede ubicarse el punto de partida de las reformas constitucionales publicadas el 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, que empujaron en el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados a llevar distintas adecuaciones legales para cumplir con lo establecido en nuestra Carta Magna para enfrentar el flagelo de la corrupción. Un problema que nos lastima a todos, y golpea fuerte y particularmente a los menos aventajados en la sociedad. De ese momento al día de hoy, los poderes legislativos a nivel federal y local analizaron, discutieron y aprobaron distintos temas al respecto, que van desde las reformas constitucionales hasta la modificación de su organización interna y de trabajo. En ese particular, sobresale que desde septiembre de 2012, el Senado de la República cuenta con la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, para que, entre otras cosas, analizar, debatir y resolver sobre la dictaminación relativa a las iniciativas que establecen la creación de organismos que se encargan de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, expidiendo una ley respectiva y de responsabilidades administrativas, así como el compromiso estructural y sustantiva del marco legal para garantizar el efectivo funcionamiento del sistema nacional en materia de combate a la corrupción. En este tenor, el 9 y 29 de septiembre de 2015, respectivamente, las legislaturas de los estados de Nuevo León y Sonora decidieron modificar su organización interna para contar con una comisión que, de manera permanente, dedique sus esfuerzos a los temas relativos al combate a la corrupción. En la discusión de estas propuestas, ambos congresos coincidieron en señalar que tener una comisión ordinaria de esta naturaleza robustece el trabajo de las legislaturas, el proceso legislativo y los resultados en materia del combate a la corrupción. Toda vez que con ello, por un lado, los miembros de esta comisión pueden organizar de mejor manera su tiempo al estudio de los temas para combatir la corrupción y promover la especialización y la acumulación de conocimiento de una legislatura a otra. Y, por otro lado, se ordena estructura de manera más precisa el trabajo legislativo. Adicionalmente, los poderes legislativos de las citadas entidades federativas acordaron en la creación de una comisión especializada en este tema. Es la mejor vía para atender, supervisar y dar seguimiento a las adecuaciones legales que se desprenden de las reformas constitucional y creación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. En otras palabras, tener un cuerpo colegiado, una comisión ordinaria que dé de manera permanente ponga su mirada sobre los temas relativos a la lucha contra la corrupción. Es el mejor camino para cumplir con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y para enfrentar los temas que en el futuro se presenten con respecto a él. En este mismo sentido, y toda vez que estamos ciertos que el trabajo legislativo demanda especialización, continuidad y acumulación de conocimientos, confiamos en contar con una comisión de esta naturaleza dotará al poder legislativo de un órgano idóneo para dar seguimiento a las denuncias y escritos relativos a casos de corrupción. Consecuentemente, se propone modificar el nombre de la Comisión de Participación Ciudadana y órganos autónomos y facultarla para atender los temas relativos con la prevención, combate y sanción de la corrupción, así como el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, de tal suerte que estos esfuerzos redunden en un mejor análisis, debate y consulta, así como una organización parlamentaria que garantice la existencia de un organismo legislativo encargado de dar trámite y enriquecer todos los dictámenes, propuestas y opiniones relativas al combate a la corrupción. Asimismo, y con el objetivo de conseguir dichos fines, esta comisión sería la encargada de convocar y participar en reuniones, seminarios y foros con especialistas y de integrar los acervos documentales necesarios para dar trámite a las solicitudes de información que realicen tanto particulares como los miembros de esa comisión. Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de los integrantes del Pleno de la decimoquinta legislatura a la aprobación del siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo treinta y cinco numeral veinticuatro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y los artículos cuatro numeral veinticuatro y veintiocho fracción primera del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Primero, se reforma el artículo treinta y cinco numeral veinticuatro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo treinta y cinco del uno al veintitrés. Veinticuatro, Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Segundo, se reforman los artículos cuatro numeral veinticuatro y veintiocho fracción primera del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo cuatro, numeral veinticuatro, Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Artículo veintiocho, corresponde a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con fracción primera, la legislación relacionada con el combate a la corrupción, la participación ciudadana y órganos autónomos en el ámbito estatal. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Signan la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Diputada Gabriel Ángulo Sauri, Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. ¿Es cuánto, Presidente? Gracias, compañero diputado Fernando Zelaya. Diputada Secretaria, sírvase turnar la palabra.